Música Tenemos un importante invitado con nosotros, Marcelo, en el día de hoy. Marcos Iber, que acaba de llegar de Europa después de este año, esta temporada dentro de la Eurofórmula, con muy buenos resultados, con un tercer puesto final dentro del campeonato y con muchos sueños por delante, muchas ganas de seguir progresando en el automovilismo internacional donde te estás destacando en tu corta trayectoria, con ganas de más. Primero, bienvenido, te sacamos del avión y te sentamos acá para que nos cuentes un poquito cómo estás viviendo este momento, Marcos, y bueno, ¿qué es lo primero que tenés que decir cuando mirás hacia atrás y ves lo que ya pasó? Bueno, buenas tardes primero a ustedes, a los oyentes. Contento, ¿no? Contento de estar de nuevo en Argentina. La verdad que se extraña cuando uno está afuera, lo que más se extraña. Yo este año vine pocas veces, vine a ver sola, y con ganas de llamar de plata ahora. Sí, y de comer asado, como dijiste recién. De comer asado, tengo unas ganas que me muero. Viste el lugar equivocado, porque acá más que bizcochito no vas a comer. Sí, veo el mate acá, pero bueno. El mate está feo encima. Pero a ver, acá voy a conseguir seguro. Y sí, la verdad que una temporada muy buena. Tercero al final, contento. Dos pols, siete podios. La verdad que fue muy buena, muy positiva. Y bueno, ¿cómo decís? Con ganas de más siempre. Bueno, con victoria incluso, ¿no? En la temporada. Después se complicó con el brasileño, con Trubovic, que parecía tener un auto en un nivel superior, ¿no? Porque esto se hacía evidente cuando uno veía las carreras, pero a veces esas cosas pasan. Sí, la verdad que sí. Fue muy difícil pelear contra el RP. Un equipo que viene, no es la primera vez, ¿no? El año pasado pasó lo mismo. Tiene siempre un auto en especial, que es el que vuela, porque es el único que está un poco escapado, digamos. Si bien va rápido, obviamente, el piloto. Es un piloto de corrida conmigo en Fórmula 4. Iba bien, pero estaba ahí, ¿no? Peleando entre los cinco o seis. Y es como te digo, el año pasado pasó con Scott lo mismo. Es un poco raro a veces las diferencias, porque capaz que él sacaba una diferencia de medio segundo o más. Y del segundo al décimo estábamos en tres, cuatro décimas, ¿no? Súper apretado. Pero bueno, son las reglas del juego y es lo que hay. Bueno, entre los normales, estuviste prácticamente todo el año como el mejor, porque estuviste esperando el subcampeonato hasta el último momento. Sí, sí, sin duda. Yo y Ben Vizcal de Holanda fuimos los dos más fuertes del resto. Si no fuese por, bueno, el token Monza, el token Monza, cuando venía peleando por el segundo lugar, y en Spa cuando venía primero, con el americano DAS, fueron los que me privaron un poquito, ¿no?, para conseguir el subcampeonato, que quedé muy cerquita. Pero igual, ¿no?, el objetivo a principios de temporada era estar entre los tres del campeonato en la Fórmula 3 Eurofórmula Open. Y lo conseguimos, así que contento. Buenas carreras con Cameron DAS, que nombrabas, con Matius Diorio también, que se entreveraba ahí adelante. Y bueno, más de una vez también a Drogovich le ganaste. El tema que, claro, que él tenía un misil todas las carreras. Estaba siempre, siempre muy constante, muy firme. Nosotros habíamos carreras que estaban mejor, en otras peor. Algunas costaron mucho, especialmente la de Francia, la de Paul Ricard. Fue dura para nosotros, no pudimos probar el día jueves con el equipo por problema de presupuesto. Y ellos hicieron ocho horas, y ahí fue donde perdí más, donde perdí más puntos. Había llegado segundo en el campeonato, siete puntos, y me fui bastante lejos. Pero bueno, ya está, ya pasó. Y como decís vos, lo importante es que éramos siempre los candidatos a la victoria. El problema es que llovió poco este año, porque cada vez que llovía andabas adelante. Sí, la verdad que es mi condición favorita. En la lluvia se metía primero, y el problema es que llovió poco. Bueno, en la lluvia es para todo igual, ¿no? Y es mi condición favorita. La verdad que me cae muy, muy bien, me gusta mucho. Me siento muy cómodo. Y como decís, sí, cuando llovió metí delante, hice la Paul por medio segundo en la última carrera. Así que se me da bien. No es tu primer año en Europa, conoces muchísimos trazados, pero esta categoría tuvo la particularidad de ir también a circuitos con historia dentro del automovilismo. ¿Qué sentís? ¿Algo especial cuando vas a un circuito donde decís, bueno, acá la Fórmula 1 pasó varias veces? Sí, obviamente. A ver, es como te digo, como decís, vos tengo cinco temporadas ya en Europa, así que uno se va acostumbrando, ¿no? Ya le empieza a parecer normal. ¿Dónde vas a correr? ¿A Spa? ¿A Monza? Uno se empieza a acostumbrar, pero la verdad que cuando lo pensás en frío, correr en esos escenarios es algo increíble. Ya sea Barcelona, que no son tan viejos, tan históricos, pero siguen siendo circuitos increíbles, ¿no? Un Paul Ricard, por ejemplo. Paul Ricard. En mi caso particular, mi favorito de estos antiguos es, sin duda, Spa, Silverstone y Monza. Son los tres más míticos, ¿no? Para cualquier piloto, que yo en mi caso desde los cinco años lo jugaba en la Playstation. Claro. Y ir a correr ahora, la verdad que es un sueño. Ahora, si alguien me pregunta, que no está metido en el tema, quién es Marco Silver, yo le puedo decir que es el argentino que le ganó a los Schumacher. ¿No? No estaría mal decir eso, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, en el F4 ganarle el campeonato a Mick fue algo muy bueno para mi carrera, ¿no? Porque me hizo muy conocido en Europa, por ganar un apellido así, y ahora este año al hijo de David. La verdad que los primos no me deben creer mucho, sinceramente, pero bueno. Parecido a cuando Fontana le ganó a Ralf en la Fórmula 3. Claro, claro. David es el hijo de Ralf, recordemos, y Mick es el hijo de mi hija de Schumacher. ¿Qué pensás vos cuando, por estas cuestiones también de lo presupuestario, ¿no? De lo que siempre se está trabajando para seguir progresando, que tan difícil se hace en la Argentina, ver que le ganaste en 2016 el campeonato de la Fórmula 4 italiana, creo que en menor condición técnica, justamente, a Mick Schumacher, y de repente, bueno, Mick hoy logra posicionarse como el campeón de la Fórmula 3 internacional, la Fórmula 3 europea, ya mirado, sabemos, un poco mimado por la situación de su padre y por la trayectoria de su padre, para poder sumarse en el corto plazo al mundo de la Fórmula 1, y bueno, con ese éxito logrado, con ese resultado tan importante en tu caso, bueno, seguir trabajando. ¿Qué te pasa cuando ves la situación de Mick Schumacher hoy y la tuya? Bueno, a veces te da un poquito, no sé si de bronca es la palabra, pero bueno, por un lado me motiva, obviamente, por decir, yo corrí con ellos, les puedo ganar, sin ir más lejos, el año que viene, si ahora creo que, por lo que dicen, no, Albon va a firmar con todo roso, van a ser cinco los pilotos que están en Fórmula 1, que corrieron contra mí estos cinco años, y algunos que corrieron conmigo en F4, que quedaron atrás, otros con los que peleé, otros con los que en adelante. ¿Recordaron? A ver, Ocon, que ya está. Russell, que va con Williams el año que viene, Lando Norris en Fórmula 4. ¿Stroll le cayó a correr, no? No, fue un año antes. Albon, que aparentemente va a firmar con todo roso, y el otro es Gasly, que es piloto de Red Bull. Así que son varios, ¿no? Hoy los ves correr ahí y decís, yo corrí igual, igual con ellos. Claro. ¿Cómo decís? Por un lado, te da una cosa como decir, yo podría estar ahí, o se podría, ¿no? Podríamos estar ahí, tanto yo como otros pilotos, no solo yo. Y, bueno, por otro lado te motiva, ¿no? Para seguir trabajando día a día, ver qué se puede. Si bien es un poco más difícil para mí, por ser argentino, eso siempre es una... No por ser argentino, ¿no? Por la barrera económica, ¿no? Por el presupuesto que es tan difícil de juntar. Pero, bueno, es lo que hay. También ser argentino me ha abierto algunas otras puertas, así que no me puedo quejar. No, aparte, a ver si a raíz de esto que estás contando y de lo que estamos tratando de transmitir, se le abren los ojos a algunos, como para que definitivamente podamos llegar, ¿no? A ese lugar que está vacante y vacío de argentinos desde hace tanto tiempo, ¿no? Y de repente la necesidad que existe de poder tener un piloto en la antesala de la Fórmula 1 y por qué no llegar en algún momento a la Fórmula 1, porque tenemos talento, porque tenemos grandes pilotos, por lo que vos decías, has ganado y perdido con estas grandes figuras que seguramente van a ser algunos de ellos las grandes figuras del corto plazo dentro de la Fórmula 1. Y vos tranquilamente podés estar ya ahí, en un grupo muy reducido de argentinos, porque se cuentan con una mano sola, creo, aquellos que hoy pueden estar en condiciones de incluso hasta probar un Fórmula 1. Vos creo que estás en condiciones de hacerlo. Otro podía ser Zaya, que está de alguna manera buscando su camino también por estos tiempos y para de contar, ¿no? Y seguramente, vas a estar de acuerdo conmigo con lo que te voy a decir ahora. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora con el tema del dólar que explotó, se desvaneció el tema de la Fórmula 1 en la Argentina, por lo menos a corto plazo. Y cuando se hablaba de eso, yo siempre digo que para mí es más importante primero poner un piloto en la Fórmula 1 y después traer el Gran Premio. No pensar en poner todos los cañones en el Gran Premio y después traer un piloto. Por eso te digo, seguramente vas a estar de acuerdo conmigo. Sí, a ver, o sea, creo que tener el piloto, ¿no? Es un poco más, te da un poco más incentivo que hasta el Gran Premio ahora mismo. Me pasó el primer año, bueno, pasó el primer año cuando vino Fórmula E acá, que no había ningún argentino, no... A ver, no hinchabas por nadie, sinceramente. Al año siguiente vino López y se llenó, había muchísima más gente. No sé estadísticamente, pero yo vi mucha más gente, todos hinchando por pechito. Es distinto, ¿no? Es distinto. Pero bueno. Sí, como pasó en México con Checo, de alguna manera, ¿no? Y con Esteban Gutiérrez, la primera edición del Gran Premio en México, después de una ausencia de 23 años. Es una situación parecida a la que vivimos en la Argentina, tantos años sin Fórmula 1, desde aquel 98. De repente poder tenerla, y con un piloto argentino, sería realmente un golazo. Ahora, ¿vas a dar el salto del charco? Sí, ahora vamos a hablar de lo que viene. No, por eso, porque si Fórmula 1 está más o menos todas las bases en Europa, puede saltar el charco y pensar en otro lado. Sí, bueno, hablemos de las posibilidades, porque sé que se está trabajando en ver opciones, sé que hay algunas invitaciones y algunos llamados de equipos en Europa para tenerte. Para tenerte, incluso también hay posibilidades de poder hacer algo en los Estados Unidos. Contame un poquito cómo se está llevando a cabo esto y, bueno, qué es lo que esperás en el futuro cercano. Sí, bueno, a ver, sobre todo seguir corriendo. Hoy por hoy, como decías vos, tengo tantas ofertas en Europa, sea Fórmula 2 o la nueva Fórmula 3. Y, bueno, también como decías, en Estados Unidos, Indy Live para IndyCar también. He tenido ofertas de dos equipos, de hecho. Así que estamos viendo, con mi grupo de trabajo estamos trabajando duro, ¿no?, para poder confirmar algo, para poder estar presente el año que viene en alguna categoría de máximo nivel, ¿no? Que sea la categoría previa a la grande, sea en Estados Unidos o en Europa. Lo que tenías que hacer arriba del auto lo hiciste, porque es una gran vidriera la Eurofórmula Open. Estuviste peleando el campeonato, ganaste carrera, un montón de podios, muchas pols. Entonces, claro, los equipos te dicen, podés tener esta butaca, después falta el presupuesto, que es justamente lo que decís vos, el equipo de trabajo está trabajando en eso. O sea que, están las ofertas gracias a tus condiciones, la de siempre, falta el presupuesto. ¿Dónde te ves más cerca hoy? ¿De una Fórmula 3 en Europa, una Fórmula 2 o de Estados Unidos, la Indy Live? A ver, sí, obviamente. Los resultados y demás, los cinco años que tengo en Europa y demás, te abren muchas puertas. Si bien el presupuesto es menor, ¿no?, para un piloto que tiene experiencia y demás como yo. Pero, bueno, sigue siendo el factor limitante. Y si te digo, te miento donde me veo más, ¿no? La verdad que las dos chances son grandes, o en las dos podría ir perfectamente. Pero hoy que estoy recién llegado, que todavía no me puse a trabajar, que recién terminó la temporada, estoy todavía con la cabeza en el campeonato. No te diría bien a cuál tengo más chances. Yo creo que las dos por igual hoy, así que vamos a ver. Autos de turismo para el día de mañana, ¿no? ¿Qué pensás hoy cuando pensás en un auto con techo? ¿Te gusta el viento en la cara todavía? A ver, todavía sigo con el sueño de autos de fórmula. Si bien, como te decía, una de las ofertas que tuve en Europa también es para hacer alguna categoría de GTs, de GT3, que sea con Lamborghini, Ferrari, y no con esos autos grandes. Pero todavía no lo veo mucho. Sinceramente, quiero agotar las distancias en fórmula. Si bien, a ver, si viene algo importante, capaz que me lo pensaría. Y como el día de mañana acá en Argentina, ¿no? De chiquito lo veo en Turismo Carretera, Super TC2000. La verdad que siempre me encantó, así que también lo podría hacer sin ningún problema. Es más, me encantaría. O sea que el GT ya es para piloto un poco más grande, así tipo como tu viejo, 38, 40 años. Está bien, ¿no? Está bien. Bueno, a ver, tenés más tiempo en lo que es la carrera de GT. Podés empezar ahora de joven, pero no hay problema. No es como la fórmula que tenés la chance ahora y se acaba. Pulsa a los 30 como máximo. Exacto. La chance de fórmula se acaba más temprano que la de GT. La de GT, al contrario, entre más experiencia tenés, más te quieren, más te buscan. Así que todo sirve. Volviendo un poquito el tiempo atrás, compartías los boxes con Mick Schumacher y esto tal vez a la gente también le interesa. ¿Tenías vínculo con él? ¿Cómo se manejaba él? Porque son cuestiones que también nos interesan a nosotros por lo que ha vivido esa familia, por la situación compleja en la que está su padre, el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1. ¿Cómo se vivía esa situación ahí en los boxes? Porque me imagino que el propio Mick debe estar cansado que le pregunten todos por su papá, ¿no? Sí, bueno, para ser sincero, tanto la prensa como la gente siempre, por lo que yo vi, mucho respeto con él en ese tema. No es que le preguntaban y demás. En ese sentido, bien. Y bueno, con Mick, bien, a principios de temporada especialmente, bastante bien. He hablado un par de veces y, sinceramente, después de la segunda o tercera carrera, cuando ya se empezó a definir el campeonato, ya eran más miradas de reojo. Pero sí, todo bien. La verdad que es súper humilde, un pibe de 10. Así que, nada, me pone contento que haya ganado el campeonato este año y demás. El ambiente en esas categorías en las que vos competís, donde todos están buscando un poco lo mismo, ¿no? De seguir progresando y demás. Es súper competitivo. ¿Cómo te llevas con eso? Con las presiones, con lo que se vive los fines de semana, con la necesidad que vos mismo te debes poner de rendir al máximo cada vez que salís a la pista. ¿Cómo te llevas con eso? Bien, la verdad que me gusta, estoy acostumbrado, ¿no? Yo hice, corrí muy poco acá, así que estoy acostumbrado. Desde un principio siempre fue así. Como decías, hay mucha rivalidad. Si bien todos ellos en Europa vienen corriendo prácticamente desde el karting junto, en este caso que yo me sumé, ¿no? De temprano en las fórmulas y, como te decía, cinco de los que van a estar el año que viene en Fórmula 1 corrieron contra mí. Ya nos conocemos todos, pero la rivalidad es mucha, ¿no? Especialmente cuando uno está peleando el campeonato y demás, mirá de reojo. Pero siempre con respeto, obviamente. ¿Sabés que lo que te decía Cristian es cierto? Porque, bueno, el apellido Schumacher es Uniman y saber cómo se maneja Mick le interesa a todo el mundo. Pero, obviamente, a los argentinos también nos interesa cómo te manejas vos. Las plataformas digitales de carburando, donde estamos emitiendo esto, se ven en muchísimos lugares del mundo, obviamente. Fuera de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Estados Unidos. Saliendo de América, hay muchas colonias argentinas. En Israel, en España, se ve mucho. Y contarles a ellos, por ejemplo, ¿dónde tenías tu base vos en Europa? Porque dijiste la primera vez que volvés en el año. O volviste una vez sola en el año. ¿Dónde tenías tu base? ¿Qué hacías? A ver, yo este año, normalmente uno está, especialmente para nosotros, para los pilotos de Latinoamérica y demás, ¿bás a dónde está el equipo? En este caso el equipo está en Alcira, es un pueblo donde nació Adrián Campos, piloto de Fórmula 1, que está a 30 kilómetros de Valencia. Yo estoy viviendo en Valencia, de hecho. Alcira es un pueblito muy chico, no me gustó. Yo dije, de acá me voy. Mejor Valencia. Me voy a Valencia, que la verdad que tengo todo para entrenar. Sea bicicleta, que me gusta mucho, físico y demás. Y bueno, después trabajo todos los días con el equipo, obviamente, ¿no? Para mí es como un trabajo. Voy todos los días a la fábrica. Tenemos de todo, personal trainer, gimnasio dentro de la fábrica. Simuladores. Hay dos simuladores. Entonces los mismos pilotos de Fórmula 3 o mismo control de Fórmula 2 competimos en el simulador y demás todo el día. Bastante horas pasamos ahí, de hecho los simuladores son muy buenos. Y bueno, trabajo con los ingenieros, con DAT y demás para desarrollar el coche. Muchos trabajos de simulaciones, qué hacen y demás. Y obviamente me gusta estar ahí, me gusta aprender, ser cada vez más profesional. Y bueno, eso son casi todos los días, la verdad. Es entrenar, estar con el equipo, dormir, entrenar. Se vio para eso, sin duda. Y ahora te voy a hacer algo, o te voy a preguntar algo, que no quiero crear un conflicto familiar, por supuesto, entre vos y tu papá. Sos un piloto aguerrido, lo sabemos, porque vas a buscar las posiciones, no aflojas nunca. Lo escuché una vez decir a Giancarlo Minardi, testa calda, el piloto de cabeza caliente que va al frente. Ahora, cuando termina una carrera, ¿es cierto que a veces lo tenés que calmar vos a tu viejo? Sí, 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 sin duda. ¿Ah, sí? No al revés, no al revés. De hecho, la última carrera, me contaron los mecánicos, ¿no? Estaba tan... le agarró un ataque y estaba ahí, se quedó tirado de una mesa y se muere, pobre. ¿Cómo que le agarró un ataque? No sé, yo estaba corriendo, no me enteré. Después lo filmaron y estaba ahí tirado en el piso. Ahora que lo nombrás a Minardi. Sí. Sí, soy bastante aguerrido, me gusta ser agresivo en la pista. Y Minardi, la primera carrera que corro en F4, hace 4 o 5 años atrás, tuve un accidente que me colqué. De hecho, fue el único accidente grande que tuve en mi carrera. Bastante fuerte, me di no sé cuántas vueltas, campanas, 5 o 6. Y viene Minardi, el dueño del equipo, y le dice... No, 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 este piloto no puede correr más. Está totalmente mal de la cabeza, está de mente. Ay, tampoco va tanto, le digo yo. Un amigo Giancarlo. Sí, bueno, después terminé ganando el campeonato, me terminó felicitando, terminamos siendo, no sé si amigos, pero conocido, hablo siempre con él. Y sí, bueno, cambió un poco el punto de vista de mí. Bueno, está bien. Lo que se dice mucho en el ambiente automovilístico es más fácil aprender a frenar que acelerar. Exacto. Exacto, sí, bueno, a mí siempre me lo enseñé a frenar. Por eso, por eso. Me los comía todo. Bueno, Marcos, nosotros vamos a estar acá siguiendo todo el tiempo tu carrera y haciendo fuerza como para que se puedan concretar estos sueños, ¿no? De poder llegar, a pesar de que cuesta tanto, a lo que uno está buscando con tantas ganas y con tantas fuerzas. Así que gracias por acompañarnos, por venirte hasta acá. Y bueno, seguimos en contacto permanente. Dale, gracias a ustedes por las carreras que transmitieron esta temporada, por siempre estar apoyándome con la cobertura y demás. Y bueno, a todos los argentinos, a toda la gente que me ha seguido durante la temporada, que me ha alentado en redes sociales y demás. La verdad que eso se siente, ¿no? Cuando uno está fuera, corriendo afuera, que estás solo, algunas carreras que vas solo, que no va ni tu familia ni nadie. Los mensajes y demás por las redes sociales están buenos, me encantan. Y bueno, seguir laburando ahora, viene la parte difícil, fuera del auto, así que vamos a ver qué pasa. Distendete ahora y de merienda te va a quedar el asado, pero bueno, sacate las ganas. Sí, la verdad que sí, pero bueno, para la cena queda. A la noche, a la noche. Bueno, Marco Ciber, desde Mar del Plata, uno de los grandes representantes argentinos en el exterior. Y bueno, todos deseamos que le vaya muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!